Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz y la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración, en este día tan especial en el cual recordamos a todos nuestros fieles difuntos, vamos a pedir por ellos para que el Señor los tenga en su gloria. También vamos a pedir, en caso de que alguno de ellos esté en purgatorio, para que el Señor le perdone sus pecados, lo lleve a su presencia. Y a nosotros, para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso, yo confieso, yo confieso ante Dios, Dios poderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y unción, por mi culpa, por mi culpa, por mi y ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ven piedad, ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad, ven piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de los hijos e hijas difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy, no rechaces con cólera a tu siervo. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. La bondad del Señor es la defensa de mi vida, y en el Señor es la defensa de mi vida. Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ninguna homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. De pie, por favor. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del reino preparado para ustedes. El Señor es según ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver. Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo e encarcelado y no te asistimos, y él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Tome el asiento. La primera invitación es, a ratito que tengan tiempo, pueden ver las cajitas de los niños de la escuela. Tienen muchas más, pero están allá atrás en la otra capilla, donde celebramos la misa los domingos. También tenemos ya el altar. Si gustan traer una foto de un ser querido, la puedan traer y la pueden colocar. Nada más no me vayan a traer una de dos metros, ok. Tapa la mitad del altar. No va a ser chiquita, pensando en que ojalá todos los que traigan foto, podamos acomodarla en algún lugar, ok. Y no vayan a tapar la de Raquelito. Muy bien. Entonces, la de su esposo. Ahí está Raquelito, pero Raquelito está aquí todavía con nosotros. Entonces, lo otro, levante la mano el que ha perdido a un ser querido. Todos, ¿verdad? No todos hemos, y pues pura juventud, cómo no. Todos hemos perdido a un ser querido, todos hemos experimentado ese dolor, esa pérdida y claro, quedan en nosotros esos, no solamente lágrimas, sino también todos esos recuerdos de esa persona o personas que han fallecido. Y es por eso que también te invitaría que trataras de hacer una cajita como esta. Porque no solamente es el hacerla, el decorarla, sino el pensar, recordar que era lo que le gustaba, que era típico, que era lo que esa persona disfrutaba en esta vida. Y se pone en su cajita, su altarcito o si lo hicieron en su casa, de verdad te lo recomiendo. Porque haciendo estas dinámicas y sobre todo si lo haces en tu casa, en una mesita, en una parte especial, te va a ayudar a seguir sanando en tu corazón y sobre todo si vas a hacer oraciones durante todo este mes de noviembre, te va a ayudar también a rezar por esa persona o personas que te han dejado, familiares o amigos y a la misma vez, como decía, te va a ayudar, ojalá, a sanar en tu corazón, en tu alma. Porque el perder un ser querido es algo doloroso, es algo que solamente la persona que lo experimenta lo sabe y ojalá que Dios te ayude a encontrar esa paz, esa tranquilidad y también la sanación en tu alma, en tu corazón. Y acerca de las lecturas del día de hoy, nos dice el Evangelio, nos pone bien claro que cuando Dios nos llame, no nos va a llamar y nos va a preguntar acerca de qué compramos, cuántos textos recibimos, cuántos videos vimos, cuántos tiktoks hicimos, verdad, sino que nos va a preguntar si amamos, ayudamos a los más necesitados, si dimos de comer, dimos de beber, si vestimos, si dimos de, si visitamos a las personas enfermas, a las personas encarceladas. En otras palabras, si fuimos caritativos con nuestros hermanos y hermanas. Y, por una parte, es bueno que el Señor nos diga lo que Él nos va a preguntar. Así, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero claro, vivimos en un mundo muy materialista, muy egoísta, que nada más se centra, como ya lo hemos dicho en otros momentos, en el yo-yo, yo, 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 y después, yo. Y las cosas que nos pide el Señor en el Evangelio son muy simples. Y ojalá que le pidamos a Dios también la gracia de no ser ciegos, indiferentes al sufrimiento, a la necesidad de nuestros hermanos y hermanas. Claro, nuevamente, al vivir en el mundo en el que vivimos, al material, nos cuesta un poquito más el ser caritativos, el amar, el visitar, y ojalá que le pidamos a Dios esa gracia. También mencionaba al inicio, y es que he escuchado varias reflexiones acerca del día de hoy, y en varias de ellas mencionaban acerca de las almas en el purgatorio. Y es cierto, nuestra fe nos dice que algunos, y ojalá sean muy pocos de nuestros hermanos y hermanas, se están purificando o necesitan purificarse. Y esto nuevamente, a mí nunca me gusta predicar acerca del miedo a Dios, del miedo al castigo, más bien me gusta predicar del amor a Dios, el gozo de aceptar a Dios en tu vida. Pero el purgatorio es parte de nuestra fe, es parte de este proceso para algunas almas, y como decía, ojalá sean pocas. Entonces, también hoy vamos a pedir al Señor por nuestros hermanos y hermanas, que tal vez están en ese proceso de purificación, para que el Señor las perdone, para que el Señor las purifique y las lleve a su presencia. La otra cosita, cuando uno ve un altar, sobre todo un altar un poquito más grande, en una iglesia, nos damos cuenta de que los que han fallecido, no solamente son hombres, no solamente son mujeres, no solamente son gente ya avanzada en edad, sino de todas las edades. Jóvenes, no tan jóvenes, con familia, sin familia. En ocasiones tenemos fotos, bueno, hasta de niños, personas muy pequeñas, y que es lo que nos dice, que nadie sabe cuando Dios nos va a llamar. Y eso es una decisión de cuando Jesús nos va a llamar a su presencia. Otra vez, no es para tener miedo, que en cierta forma, ¿verdad?, muchos le tenemos miedo a la muerte, no es algo muy motivador, pero el confiar de que Dios es el que sabe cuando nuestro tiempo termina aquí, y no a aferrarnos. Ahorita hay una tendencia, ¿verdad?, con los nuevos descubrimientos científicos de si se puede encontrar ahora la cura para la ancianedad, la cura para dejar de hacerse uno, yo uso la palabra viejito, a algunos no les gusta, pero dejar de crecer, dejar de este cuerpo hacerse, de nuestro cuerpo hacerse más, acabarse con el tiempo, y esa obsesión de querer ser, entre comillas, eternos en este mundo. Y, claro, esa es una reacción de nuestro mundo, de la gente que tiene billones y billones de dólares, que no se quiere despegar de este mundo. Y es triste porque, lo sabemos bien, este mundo, esta vida, es pasajera. Nuestra verdadera morada es en el cielo, es a la presencia de Dios. Y es por eso que al mirar en un altar, sobre todo en un altar un poco más grandecito, nos damos cuenta de eso, que nadie sabe a qué hora, en qué momento, a qué edad Dios te va a llamar. Nuevamente, ojalá no tengamos ese miedo de que Dios nos llame. Pidámosle la gracia de que estemos en gracia cuando Él nos llame. Y segundo, confiar, confiar, que cuando Él nos llame, es porque es el tiempo apropiado, que no estemos arraigados en este mundo, a lo material, a lo efímero, a lo pasajero, más bien, que confiemos en Dios, confiemos en su amor, confiemos en su misericordia. Porque Dios nos creó, y al final vamos a regresar a este Dios. Amén. De pie, por favor. Oremos confiadamente al Padre de la misericordia y pidámosle el descanso eterno de nuestros hermanos y hermanas que han muerto en el Señor. Para que Cristo, que con su muerte destruyó la muerte y con su gloriosa resurrección dio la vida al mundo entero, conceda en lugar de la luz y la felicidad eternas a nuestros hermanos y hermanas difuntos. Roguemos al Señor. Para que les perdone todas las faltas que cometieron de pensamiento, palabra, obra y omisión. Roguemos al Señor. Para que el único que no cometió pecados se compadezca de la debilidad de los que eran frágiles y pecadores. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que el Señor santifique a su iglesia y en el mundo de bienes y se compadezca de los que sufren. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras intenciones, también a todos nuestros seres que nos han dejado. rogamos al Señor. Roguemos al Señor. A ti Señor que tienes el trono en el cielo, elevamos nuestros ojos, escucha nuestra oración y ten piedad de tus siervos y siervas que mientras vivían en el mundo confiaron en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, tomen asiento. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti, mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya estoy feliz, mas yo Señor sé comprender que nada puedo, que nada soy. Pero tu voz viene hasta mi, nada te inquieta, contigo estoy. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti, mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya estoy feliz. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratas Señor nuestras ofrendas para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo. Y aquí nos unimos por este sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morirnos entristece, nos conduzca a la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Hosana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo! ¡Hosana, oh sana, oh sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eter, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Del misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente, la oración que Jesús nos enseñó. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, reina a nosotros, Rey, a nuestro mundo, y a nuestro mundo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. En Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual para nuestros hermanos y hermanas en casa. Señor Jesucristo, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pueden ir pasando los que van a comulgar, por favor. Amén. 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 Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi padre no lo llama, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo les daré. Es mi cuerpo vida del mundo, el que coma de mi carne. Vendrá vida eterna. Vendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. En el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Dios te salve María. Santa María. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Es como un consejo a un familiar o a alguien cercano, un amigo, no se esperen hasta el último momento para ser ungidos. Claro, muchos dicen, bueno, estamos esperando a ver si se recuperaba, pero de todos modos la unción no quiere decir que ya se va a morir tampoco. Pero esto nada más como consejo, digo, hablando ahora de fieles difuntos, para que ojalá todos nuestros seres queridos, familiares o amigos alcancen a ser ungidos antes de fallecer. ¿Ok? Muy bien. De pie, por favor. Amén. Amén. Oremos. Amén. 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 Y que a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, ya que creemos fielmente que resucitó de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí porque inclinas oído hacia mí el día que le invoco. Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor